Al menos hay... ¿Cuáles son las condiciones laborales? Porque esto también lo he leído en varias publicaciones que has hecho en redes sociales. Si bien hay una crisis, los salarios son bajos, pero esto no se compensa con el ritmo o la calidad laboral que hay. ¿Cómo la podrías describir? Es muy esclava la vida laboral aquí. La mayor parte de la gente trabaja de lunes a sábado. Son jornadas de 9, 10, 11, 12 horas. Yo he llegado a trabajar 16 horas por día. No se pagan feriados, ni horas extras, ni aguinaldos como en Argentina. Salvo que trabajes en alguna empresa internacional, privada y tengas un puesto muy alto. En general no hay escalas salariales, por ejemplo. Entonces uno tiene que regatear su salario. Esa es una de las cosas que más me chocó de esta cultura. Regatear tu salario en una entrevista. Es algo muy raro. Hoy en día ya estoy acostumbrada, pero no deja de ser chocante. El tema de la falta de gremios o de un apoyo de cierto sector. Y hay muchísimo trabajo en negro. Muchísimo.